¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal para este video. Sí, yo sé, últimamente he estado haciendo videos así y siempre se me borran los clips o se me olvidan grabarlos, los clips de la entrada, pero mientras me ven ahí como es que poso horriblemente. Vamos a explicarles un poquito lo que voy a hacer para este maquillaje. Vamos a iniciar desde cero, vamos a hacer un look súper, súper bonito en tonos morados, tonos uvas, tonos lilas, como le quieran llamar ustedes, pero son súper, súper bonitos y pues para no hacer esta intro falsa, tan larga, vamos a iniciar con el tutorial. Así que voy a empezar con mis ojos, obviamente mi piel ya está como hidratada y preparada y para preparar mis ojos para las sombras voy a aplicar este corrector de la marca Ella Girl y lo voy a difuminar con una brochita sintética para que todo mi párpado esté uniforme de un solo color y voy a pasar a sellar todo esto con lo que son polvos sueltos, eso es de la marca Raquel y luego que ya está sellado voy a retirar el exceso con una brochita grande. Para las sombras voy a estar usando estas sombras de Kylie Jenner y voy a estar usando este naranjita y lo voy a usar como tono de transición. Así que lo voy a difuminar muy bien con una brochita grande y lo voy a aplicar sobre la cuenca de mi ojo haciendo movimientos de parabrisas y movimientos circulares. Con otra brochita voy a tomar este tono que es un violeta oscuro, casi casi amarronado pero es súper bonito y se me va a ayudar a dar la profundidad. Lo voy a aplicar en el canto externo o en la uve externa del ojo y lo voy a llevar también un poquito como hacia la cuenca para que se me vea mucho mejor y me de más profundidad. Voy a tomar el tono blanco y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja. Ahora con este tono rojizo, pero en realidad no es rojizo, se ve rojizo en la cámara, no sé por qué. Es como un tono uva clarito, o sea es súper bonito y tiene destellos. Hasta ahora es el único tono que he usado con destellos. Lo quise aplicar con lo que fue brochas pero no me gustó como quedó, así que apliqué con el dedo y quedó mucho mejor. Voy a tomar este tono que es como un tono amarronado, oscuro, dorado o quemado y lo voy a aplicar en lo que es el canto interno, en la zona del lagrimal. Voy a hacer mis cejas fuera de cámara, ya estoy supremamente desubicada. Este tutorial va por un lado y por el otro, así que bueno, una vez hechas mis cejas voy a aplicar lo que es esta prebase para mis poros, para que se vean menos y voy a aplicar esta base de la marca L-Gear. La prueba será de Smashbox, así que sí, voy a aplicar a toquecitos esta base y la voy a pasar a difuminar con esta brochita. Me encanta como difumina esta brocha la base porque se ve súper natural y me deja la apariencia de que no tengo tanto producto en la cara, aunque en realidad no tengo tanto producto en la cara. No suelo usar mucho producto en lo que es la base porque las que tengo sí me cubren muy bien mis imperfecciones. Voy a empezar a marcar mis contornos con este palito de la marca Bartop y pues obviamente voy a resaltar mis pómulos, voy a también achicar la nariz y la mayor cantidad de producto que coloco en la frente es como en esas entraditas que ustedes ven que las odio, pero ahí es donde más coloco productos. Obviamente también en la parte de la quijada, la nariz, debajo del labio para que sea más grande y la voy a pasar a difuminar con esta esponjita y yo siento que en este video voy muy, muy acelerada y no voy acorde con el tutorial. Pero bueno, voy a pasar a este tono de Legger que es un tono amarillo y este me va a ayudar a dar esa luminosidad. Obviamente me va a ayudar a resaltar, así que voy a ponerlo en forma de triangulito y lo voy a ir difuminando suavemente con la misma esponja. Esta esponja en forma de diamante me gusta mucho porque me ayuda a difuminar de todas partes y voy a pasar a sellar lo que es este corrector con polvitos sueltos para continuar con nuestros ojos. Una vez ya tenga difuminado vamos a tomar el mismo tono oscuro, el tono uva que tomamos anteriormente para nuestra cuenca y lo vamos a aplicar en la parte inferior de nuestras pestañas o en nuestras pestañas inferiores y listo, vamos a quitar todos estos polvos que teníamos en lo que es nuestro rostro sellando nuestro corrector. Y esto mismo nos va a ayudar a sellar todo el rostro. Voy a pasar a aplicarme pestañina, así varias capas para que se vean así súper grandotas y no tenga necesidad de usar pestañas postizas. Voy a sellar mi contorno con contorno en polvo, ¿por qué no? Y si miren la diferencia que da este contorno en polvo. Este es de la marca Bardop, es súper económico para los que se encuentran aquí en Colombia. No sé si en otros países lo vendan, pero es súper súper económico. La verdad, este polvo me costó como 4.500, que en dólares serían como 2 dólares, 1 dólar y medio, algo así. Y ahora voy a aplicar iluminadores. Esto es de la marca Star. No sé cómo qué marca es, no recuerdo. Pero sí, voy a aplicar estos dos iluminadores, los voy a mezclar y me encanta el resultado porque se ve súper natural y súper bonito. También voy a aplicar un poquito en la punta de la nariz y un poquito en mi tabique. Y un poquito en la parte de arriba de las cejas. Estos dos y estos mismos iluminadores los voy a aplicar en la zona de mi lagrimal para iluminar esta zona. Y voy a terminar con este labial de la marca NYX Cosmetics, que me encanta porque es súper súper bonito. Y es un tono nur que no es tan oscuro, pero tampoco es tan claro. Ah no, no voy a terminar todavía. Vamos a pasar al rubor que se me ha andado olvidando. Y este es de la marca que es el Javive y es en polvo súper bonito. Miren ese rubor, se ve súper súper natural, así que me encanta muchísimo. Ahora sí, para finalizar voy a sellar mi maquillaje con este splash de la marca Diamond Beauty de Corporativo Maravilla. Y así es como se ve este maquillaje. Espero les haya gustado muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!